Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Lockteka. Hoy para mí es un día muy especial porque llevo bastante tiempo sin tocar nada de Magic. Sé que vosotros no lo habéis notado porque dejé algunos vídeos grabados, pero digamos que he estado de vacaciones, he estado de viaje por España, he conocido a grandes amigos en Asturias, por ejemplo, he estado en mi pueblo, en Ávila, que también lo visteis hace poquito en un vídeo, ese vídeo sí que lo pude subir, sí que lo pude grabar en su momento y subirlo, pero como digo, es un día especial, pues eso, vuelvo de las vacaciones, he tenido un pequeño tiempo de relax y además también me imagino que, espero que lo estéis notando en la calidad del audio, que tenemos micrófono nuevo. Además se ve un poquito por aquí, que está sobresaliendo, tengo ya el micrófono, me falta el soporte, un brazo de estos alargado para poder colocármelo mejor, me lo pondré aquí arriba, que quede todo pro, todo profesional, todo guay, todo bonito. Pero es que además han salido ya los primeros spoilers del Trono del Reino. Throne of the Drain en inglés, no sé si el nombre del castellano finalmente será el Trono del Drain, creo que no hay confirmación oficial aún, pero vamos, será el Trono del Drain. Y no he visto prácticamente nada de las nuevas cartas, así que supongo que estoy con muchos de vosotros, vamos a conocer las nuevas cartas ahora juntos. Os voy avisando, han sacado un porrón de cartas de golpe durante esta semana, básicamente martes, miércoles, jueves, entre las que han sacado oficialmente y las que se han ido filtrando, tenemos un montón. Y además, como ya todos sabréis, en Magic Arena hay un evento de Brawl que jugaremos en el vídeo de mañana, ya tranquilos, que lo vamos a jugar antes de que se acabe el evento, porque no he tenido oportunidad de jugar, porque como he estado perdido por las montañas, no he tenido ni ordenador, ni internet, desconectado del mundo. Ese evento Brawl lo que han hecho es ya adelantarnos a algunas cartas del Trono del Drain, precisamente las que han diseñado específicamente para ese formato Brawl, como digo, que tranquilos, que ya lo veremos en el vídeo de mañana, que jugaremos un poquito el evento y veremos un poco en qué consiste. Así que, como os digo, entre unas cosas y otras, tenemos un montón de cartas que han sido ya reveladas y vamos a verlas un poquito por encima. Ya digo, no he visto prácticamente nada, hombre, alguna he visto, he visto el Garruk y alguna cosa por el estilo, pero no estoy muy puesto todavía en la colección y, como digo, vamos a conocer estas cartas juntos. Así que comenzamos con la primera. Serwin, bueno, Ser no, es un Seer. Seerwin, Hero of Asheville. No sé si decirlo en inglés. Bueno, este es uno de los comandantes, creo, si no me equivoco, aunque no estoy 100% seguro. Por cierto, todas las cartas de Brawl son legales en estándard, pero no van a salir en los sobres de Draft, ¿vale? Lo que no sé es si en Magica Arena saldrán en los sobres normales de 8 cartas, aunque yo creo que no. Yo creo que estas cartas solamente se podrán conseguir con comodines. Ya lo veremos. Bueno, el caso es que la primera carta, Serwin, por 6, es un 5-5, Vigilancia y Amenaza, ¿vale? Voy a decir un poquito la traducción de los textos, ¿no? Dice que siempre que una criatura equipada que con tu control es ataque, robas una carta y pierdes una vida. ¿Cómo dice ahí? Vale, equipar a un caballero cuesta 0, ¿vale? O sea, si el equipo que tú vas a anexar a una criatura cuesta equiparlo 5, si esa criatura es caballero te va a costar 0. Bueno, yo creo que es una criatura que, bueno, tiene un coste bastante elevado, 5-5, Vigilancia, Amenaza, pero que le puedes sacar partidos robando algunas cartas extra y te hace perder vidas, lo cual es una ventaja por un lado, pero puede ser peligroso por otro. Y lo importante es lo de equipar por 0, ¿no? No creo que sea una carta muy buena para estándar. Yo voy a hablar para estándar específicamente, ¿de acuerdo? Ya sé que está el formato Brawl y que vamos a tener que ver un poco cómo se adapta esto a Brawl, pero de momento vamos a ver para estándar, ¿vale? Porque son cartas legales en estándar. No parece una gran carta. Hay cartas mejores actualmente que tienen más impacto en la partida y, ojo, eso sí, el mazo de caballeros, que ya alguno me lo ha comentado por ahí, parece que está muy fuerte. Y esta carta es caballero, mejora a los caballeros y quién sabe si en el mazo de caballeros acaba entrando, pero a priori no parece demasiado poderoso, ¿no? Vale, siguiente carta. Tenemos Alela. No es que sea Alela, es que se llama Alela. Alela Artful Provocateur. ¿Está en francés esto? ¿Qué pasa aquí? Bueno, por 4, 1, 2, 3, o sea, de fuerza y resistencia 2, 3, vuela, toque mortal y vínculo vital. No está mal por 4, 1, 2, 3, con 3 habilidades así, ya está interesante, ¿vale? Pero es que además dice que las otras criaturas que vuelan, que tú controlas, ganan más 1 o más 0. Ya sabemos toda la cantidad de criaturas voladoras que están actualmente en estándar, así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y además dice que siempre que lanzas un hechizo que sea artefacto o encantamiento, pones un token 1-1 volador. Bueno, igual, un poco como el anterior. Creo que es un poquito mejor Alela, que tiene más opciones de llegar a jugarse en un mazo de voladoras. Lo que pasa es que las voladoras son monazules, azul blancas, no sé si realmente ese tercer color es lo que necesita el mazo de voladoras. Pero bueno, similar, ¿no? Como comandante, pues interesante. Yo es que ya digo, aún no he jugado en Brawl, estoy una de las cartas por primera vez, mola esta de aquí. Por cierto, las dos son míticas. Y pasamos a la siguiente, Piper of the Swarm. Ah, bueno, este es el flautista, ¿no? Es el flautista de Amelín. Iba a decir, Piper es alguien que lleva tuberías o algo así, o como... Bueno, Piper of the Swarm, pipe es tubería, ¿no? Bueno, pues Piper of the Swarm, el flautista de la man... Swarm, no me sale la palabra, no es manada, sino como que es marabunta o algo así, ¿no? Nunca me sale la palabra de Swarm. Bueno, es el flautista de Amelín, ¿vale? Voy resumiendo por dos, uno, uno, tres. Entonces, ¿qué hace que tus ratas, las que tú controles, sean... Bueno, tengan amenaza, ¿vale? O sea, es decir, que no pueden ser bloqueadas por ser una criatura, ¿no? Y no es muy irrelevante, ¿no? El mismo no es rata, es humano. Warlock, tipo de criatura que... Yo no sé si es nuevo, no me suena haberlo visto nunca, Warlock, de tipo de criatura. Generalmente, al castellano, Warlock se traduce como... como brujo, ¿no? Normalmente. Aunque eso depende del juego, ¿vale? Porque, bueno, creo que era una traducción literal para Warlock al español. Bueno, volviendo... Yendo al grano, ¿no? Pagando dos y girándolo, creas un token de rata 1-1. Pagando cuatro, girándolo y sacrificando tres ratas, ganas el control de una criatura. Pues no creo... Salvo que saquen muchas ratas muy buenas en el formato, no creo que esta carta vaya a ser jugable siquiera. No sé. No parece muy buena. Así, a primera vista. El precio que pone aquí, por cierto, ya sabéis que siempre utilizo... A ver si lo podemos ver. Siempre utilizo MTGolfis para ver los spoilers. Sé que hay otras páginas de spoilers más actualizadas que MTGolfis. Pero me gusta mucho MTGolfis y la uso por ese motivo. Y además, la buena noticia, lo bueno es que para el Trono del Drain han sacado todas las cartas, todos los spoilers muy juntos durante esta semana y han dicho que hasta el lunes no sacan más. Así que estoy seguro de que estas son las últimas cartas conocidas del Trono del Drain y si no son las últimas son prácticamente las últimas conocidas. Así que vamos a estar actualizados en esta colección. Vale. Rowan's Variants por 5 es un 5-2 que cuando entra al juego puedes buscar en tu biblioteca y o cementerio una carta llamada Rowan Intrepid Spark Mage revelarla y ponerla en tu mano. Y si lo haces baraja tu biblioteca. A ver, ¿qué pone aquí? Rowan Valiants dice Rowan Intrepid Spark Mage. Ah, vale. Que es este Planeswalker. Como ya sabéis en las últimas colecciones hay unos mazos preconstruidos de Planeswalkers con algunas cartas que solamente podemos conseguir con esos mazos preconstruidos de Planeswalkers Decks que se llaman algo así. Entonces son cartas malas con Planeswalkers malos. Tal cual. Son las versiones malas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si hay un Rowan en el Trono del Drain seguro que va a ser mil veces mejor que este. ¿De acuerdo? Y los que vienen en los Planeswalkers Decks son como siempre no sé por qué son como para de aprendizaje para que la gente se compre su primer mazo y empiece a aprender a jugar a Magic, ¿no? Entonces esta carta va en combinación con esta pero no saldrán en los sobres supongo. Vale, tiene toda la pinta si alguien quiere confirmarlo que lo confirme porque aquí no está especificado aunque ahora que lo miro sí porque es la carta número 307 no sé si lo veis bien pero tiene numeración 307 la colección tiene 260 cartas aproximadamente así que efectivamente no sé si lo sabéis abajo viene una numeración y viene el título bueno, el código de esta colección que es ELD de Eldraine, ¿no? Y como la colección tiene 260 cartas las 260 cartas primeras de la numeración son las que sí serán en los sobres para entendernos, ¿no? Y de ahí en adelante son cosas extras como por ejemplo las cartas que vienen en los Brawl en los mazos de Brawl o en los mazos de los Prince Walkers bueno, pues este es el caso así que con este número 307 queda confirmado que tanto Rowan's Valiance como Rowan en sí Intrepid Spark Mage que tiene de número 304 si no leo mal son cartas del Planeswalker deck o sea que por eso nunca van a ser muy buenas nunca han sido buenas y no creo que lo vayan a ser porque si no salen en sobres sería muy injusto que fuesen buenas serían muy difíciles de conseguir ese es el motivo, ¿no? bueno, seguimos Rowan's Combat Guard por 4 es un 3-3 con First Strike o sea, en el primero que mientras controles un Planeswalker Rowan gana más 3-0 vale, supongo que lo mismo esta carta en principio no es buena para estándar supongo que es lo mismo es también número 306 efectivamente son cartas de los Planeswalkers es como estábamos diciendo la propia Rowan o el propio Rowan no sé qué es esto no sé si es mujer o hombre Rowan Rowan es nombre de hombre pero vamos no importa mucho tampoco, ¿no? por 5 entra con 5 contables de lealtad su primera habilidad más 1 de lealtad da más 3-0 y First Strike y dañar primero a una criatura ¿vale? lo estoy leyendo un poquito mal no estoy consiguiendo verlo bien lo voy a ver en la pantalla perdóname que me oriente hacia el otro lado pero es que no no estoy consiguiendo ver bien el texto en la pantalla principal lo voy a ver en la otra pantalla que yo creo que lo voy a ver bastante mejor no sé por qué vale, pues como decíamos el más 1 da más 3-3 y dañar primero hasta una criatura con menos 2 dice que hasta bueno, que tapeas hasta dos criaturas objetivo y le hace un punto de daño a cada una de esas criaturas ¿vale? y esas criaturas no pueden bloquear este turno y luego el menos 9 ganas el control de todas las criaturas hasta el final del turno las enderezas y ganan prisa o sea, es decir pueden atacar eso es porque no sé si lo sabéis pero cuando ganas el control de una criatura esa criatura no puede atacar este turno es como si lo hubieses invocado tú como si hubieses lanzado ese hechizo este turno lo que antes se llamaba mareo de invocación ¿vale? entonces al cambiar de controlador no podrían atacar así que por eso les da prisa para que sí puedan atacar bueno, pues lo que os decía pues un Prince Walker bastante malo bastante flojo para estándard ¿no? o sea, es decir dar más 3 más 3 y dar primero a una criatura para un más 1 pues bueno es como que no hace nada no es ventaja de cartas los Prince Walker bueno, si os fijáis siempre tienen ventaja de cartas de alguna manera y este si acaso el menos 2 pero depende de que las criaturas aguanten 1 lo cual es muy poco probable ¿verdad? en estándard así que realmente hace poco ¿no? vale, seguimos Oko's Hospitality Oko es otro de los Prince Walker que ahora bueno, lo tenemos aquí justo a la derecha casualmente bueno, dice esto de aquí es un instant es rara que cuesta 5 y por cierto 312 en la numeración así que podemos deducir que también es de los Prince Walker dex dice que las criaturas que tú controlas con fuerza y resistencia 3-3 ah no perdón que hace que tus criaturas las que tú controlas se conviertan en 3-3 hasta el final del turno ¿vale? y además puedes buscar en tu biblioteca y o cementerio a Oko de Subtle es decir este Prince Walker de aquí de la derecha y ponerlo en tu mano y luego barajas la biblioteca o sea un poco como como los Rowan's Valiance que habíamos comentado antes en combinación con Rowan pues esto es lo mismo pero con Oko convierte tus criaturas en 3-3 que si eran unos unos has salido ganando pero si no, no claro y te buscas a Oko y te lo pones en mano que lo tenemos justo aquí que ahora comentaremos ¿no? vale estas cartas todas estas que estamos viendo ahora son de Prince Walker Dex vale Oko a Complices a Complices no sé cómo se le era esto en inglés bueno por 3 es un 2-3 que vuela así que bueno es una criatura que es injugable en estándar hay que otras voladoras mil veces mejores que esta y vamos a ver el Oko como decía es un Prince Walker de los Prince Walker Dex así que no será muy bueno por 6 es de los carillos entra con 4 contadores de la altad es de los que entra con pocos contadores de la altad para su coste y la primera habilidad más 1 pone 2 contadores más 1-1 sobre hasta una criatura objetivo que tú controles no está tan mal vale al menos pone 2 contadores más 1-1 sobre hasta una criatura con 0 hasta el final del turno se convierte en una copia de una criatura que tú controles vale o con sí y previene todo el daño que fuera a recibir bueno pues depende de que tengas criaturas vale es un poco como el Rowan si no tienes criaturas la primera habilidad no hacía nada este si no tienes criaturas ni la primera ni la segunda habilidad en nada o sea que no es muy bueno como decía y el menos 7 la habilidad definitiva dice que hasta el final del turno cada criatura que controlas tienen fuerza y resistencia 10 o sea son 10-10 y ganan a rollar obviamente es una habilidad a ver no veo imposible ganar con ese menos 7 de acuerdo pero es lo de siempre depende de muchas circunstancias tienes que tener varias criaturas en mesa que no tras maten lo típico y al fin y al cabo es un coste 6 y subirlo hasta el 7 cuesta mucho trabajo y tiempo bueno Harrison Griffin por 3-1-2-2 que vuela que siempre que ataca un caballero objetivo que tú controles gana la habilidad de volar hasta el final del turno pues nada una carta mediocre para estándar no pasa el corte y por último Bramble Keep Deceiver por 2-1-2-2 que pagando 8 se convierte en un 10-10 y solamente puedes activar esa habilidad si controlas a un Plainswalker o Co de hecho incluso aunque no tuviese no sería bueno aunque no tuviese su último aunque pudiese activarlo cuando tú quieras pagando 8 aún así no sería muy bueno por 2-1-2-2 tipo criatura AUF pero ya digo Plainswalker Dex no nos interesan demasiado vale seguimos hay muchas cartas como os decía aquí si os fijáis estas cartas ya tienen numeración esta de aquí es la 9 si no leo mal es que es la de fatal la 101 la 324 estos de los Commander Dex estos de Brawl estos dos de aquí por los números 324 326 vale vamos a ir por partes Círculo de la Altad el Círculo de Circle of Loyalty por 6 artefacto legendario vale cuidado que ese artefacto no se ve muy claro parece una carta blanca sin más pero es un artefacto es mítica y hace que bueno este hechizo el hechizo en sí te cuesta menos por cada caballero que controles si tú controlases 4 caballeros este hechizo te costaría 2 blancos si tuvieses 10 caballeros este hechizo seguiría costando 2 blancos seguiría costando 2 de mana pero bueno puedes llegar a jugarlo por solo 2 de mana resumiendo hace que tus criaturas ganen más 1 más 1 bien interesante siempre que lances un hechizo legendario creas un token 2-2 de caballero con vigilancia y pagando 4 y girándolo pones un token 2-2 de caballero pues es que el mazo de caballeros pinta muy bien si el mazo de caballeros hay muchos caballeros buenos ya he visto algunos y ya la gente me lo ha ido comentando si hay suficientes caballeros buenos en estándard que tiene toda la pinta de que si ya hay por ahí incluso un comentario dijo estos son los nuevos vampiros de estándard pues podría ser esta carta va a entrar de cabeza no 4 porque es legendaria pero si que vas a llevar un par de copias de esto en cualquier mazo de caballeros supongo es que lo tiene todo fijaos a que precio lo han puesto estos precios son absurdos ya lo que os dije antes yo entro en Meteholfis porque me gusta mucho pero los precios que tienen al principio son irreales totalmente aunque es mítica es muy buena y la va a salvar que es legendaria y que no todos los mazos van a querer llevar 4 copias bueno ningún mazo va a querer llevar 4 copias Rankle Master of Pranks maestro de una prank que es como una no batada una broma o algo así bueno por 4 es un 3-3 que tiene volar y prisa lo cual está interesante siempre que haces en el combate un jugador eliges una de las 3 siguientes opciones cada jugador tú y el oponente y cualquier otro jugador se descarta de una carta o cada jugador pierde una vida y roba una carta o cada jugador sacrifica una criatura la verdad es que ninguna de las 3 habilidades me vuelve loquísimo pero tienes que elegir obligatoriamente una de ellas así que por 4 un 3-3 vuela prisa es que es mítica es hada por cierto es hada no sé por qué cuando empezaron a rumorear sobre esta colección Marco Roswater que es el el director de diseño de las colecciones y tal dijo que no iban a salir hadas pero yo lo entendí mal pero me da la sensación de que sí dijeron que no iban a salir hadas y sí que hay un montón de hadas en la colección bueno como digo es tipo hada y eso es a tener en cuenta porque ya sabéis los mazos tribales y de hecho hadas es históricamente uno de los mejores mazos tribales así que hay que tenerlo muy en cuenta perdonad que me adapte al micro todavía estoy aprendiendo con él y hasta que no tenga el brazo y no me moleste y lo pueda colocar por aquí arriba el micro bueno pues como digo no es una carta que me guste demasiado la segunda habilidad de perder vida y robar carta también beneficia al rival pero le puede matar por otro lado esa vida no sé nunca se sabe y cada jugador sacrifica una criatura o sea quizás quizás sea mejor de lo que parece a simple vista en un mazo muy adecuado que tengas muchas criaturas te permite hacer al oponente sacrificar criaturas o o que seas no sé que tengas ventaja de cartas su segunda habilidad no es mala del todo que puedas digamos vaciar tu mano rápidamente no te importa que tengas que descartarte de cartas quizás sea buena a primera vista no parece muy buena pero yo creo que si sacan las hadas adecuadas y el mazo adecuado podría ser bastante interesante vale seguimos Alela Artful Provocator pero esta es la misma de antes si esta es la que ya vimos antes que ya dije que no me parecía nada mala que es uno de los comandantes de Brawl y de los mazos vamos de los mazos preconstruidos que vienen me parece si no he leído mal porque ya digo hasta que hagamos Brawl mañana no estoy seguro del todo así que vamos a este Tulane Tread of Tales que esta carta ya la conocíamos desde hace unos días desde hace unas semanas realmente por 5 es un 2-4 vigilancia es de tipo criatura humano druida no es muy importante ahora mismo en estándar dice que siempre que lances un hechizo de criatura robas carta ojo eso está guay vale y puedes poner una tierra de tu mano en juego ojo eso también está guay vale o sea es cierto que por 5 un 2-4 vigilancia no me dice nada pero lo de robar carta cada vez que juegas criatura y poner una tierra en juego además enderezada eso está guay vale o sea un mazo construido en torno a él si lo juegas lo típico y no te lo matan al siguiente turno a lo mejor la lías puedes pagar 3 y girarlo para devolver una criatura que tú controles a tu mano o sea que encima comba con criaturas que tengan habilidades de entrar en juego no está mal ya digo me parece que es un un poco un poco pobre por 5 o un 2-4 pero sus habilidades no están mal vale o sea si enderezas con el vivo puedo hacer bastantes cositas no es malo del todo no me disgusta de hecho yo creo que de las cartas que he visto hasta ahora la mejor es el círculo de la edad si se llama así y Rankle ojo esta me está dando cuanto más lo pienso más me gusta esta carta podría ser bastante buena esta hada creo que la mejor es The Circle of Loyalty vale sin duda de todas las que he visto hasta ahora seguida de creo que tiene más posibilidades de jugarse Rankle vale que chula Chulain Teller of Tales vale vamos con Garruk la vuelta de Garruk hay mucha gente que está emocionada porque por fin Garruk ha vuelto por 6 entra con 5 contras de la edad es mítica obviamente como todos los planeswalkers hasta que salió la guerra de la chispa o casi todos los planeswalkers hasta que salió la guerra de la chispa bueno pues dice por 0 pones un token 2-2 blanco y verde de lobo ojo que es lobo ojo al mazo tribal de lobos que siempre que una criatura muere no siempre que ese lobo muere pones un contador de la edad sobre cada Garruk que controles vale porque puedes tener diferentes Garruks en juego vale pues no está mal por 6 pones o sea con más 0 pones un 2-2 que si muere le pones un contador de la edad no está mal no está mal por menos 3 destruir una criatura robas carta ojo el menos 3 es brutísimo para un mazo de control este Garruk es muy muy bueno o sea lo que más me gusta me gusta a ver lo que os digo siempre de un planeswalker para que un planeswalker sea bueno tiene que tener impacto en mesa y o ventaja de cartas este lo tiene todo vale el 0 te pone un 2-2 sé que es poco pero si muere ese 2-2 le subo un contador de la edad vale no es mucho tampoco vale porque bueno 6 contadores de la edad bien pero el menos 3 me gusta muchísimo destruir una criatura de objetivo y robas cartas 2 por 1 más o sea es una burrada es 3 por 1 realmente y por menos 6 ganas un emblema que dice las criaturas que tú controlas tienen más 3 más 3 y arrollar emblema quiere decir que se queda para siempre todas tus criaturas para siempre van a tener más 3 más 3 y arrollar y es muy fácil conseguir ese menos 6 pero tienes que conseguir que el nuevo muera para poder subir al Garruk por cierto me acabo de dar cuenta de que estaba tapando el nombre completo del Garruk y el coste 4 y 5 loros negro y verde no sé cómo se dice Hansman vale o sea cazador maldito no Garruk cazador maldito no es el primer Garruk verde negro que sale el Garruk original era verde mono verde pero con negro ya salió en otras colecciones vale seguimos a ver este tiene número 320 no sé cuánto o sea que Corvold es de los es de Brawl de los mazos de Brawl así que es legal en estándar pero no va a salir de los sobres normales de 15 cartas y en Magic Arena me imagino que tampoco saldrá de los sobres de 8 cartas este es el que he leído por ahí ya cuando lo he visto que la gente está comentando que este puede ser muy bueno y me parece que sí dice por 5 es verde rojo negro o sea de los colores yunt es un 4-4 vuela de acuerdo estadísticas normales para su coste pero cuando entra en juego o ataca sacrificas otro permanente obligatoriamente vale siempre que sacrifiques un permanente ya sea por esa habilidad o por cualquier otra cosa le pones un contador más uno más uno y robas una carta es que es bueno es que eso de poder cada vez que entra en juego o robas carta o sea cada vez que entra en juego o atacas vas a robar una carta tienes que sacrificar un permanente o sea tampoco es gratis es como la es como la no me sale el nombre ahora estoy super espeso bueno es como otras cartas que te dan ventaja por un lado pero te dan por otra hay varias cartas que hacen eso en extender actualmente tenemos un dios y tenemos un aplins que hacen más o menos eso de sacrificar permanente y robar carta parecido pero este gana contadores más uno más uno o sea se va haciendo cada vez más grande o sea que digamos que por 5 es un 5-5 vuela robas una carta sacrificas un permanente si la carta es jugable que no me parece mala ya de por sí me parece interesante si tienes sinergias es cuando cuando lo va a petar cuando va a ser realmente muy interesante bueno seguimos con Oko ladrón de coronas thief of crowns vale este planeswalker es el que si sale en la colección normal este no corvolt no si es jugable al final va a ser carísimo en la vida real y en medicare nos va a obligar a gastar como diners si o si esperemos que no sea tan bueno pero tiene pinta de que si Oko no Oko sale en los sobres normales así que tranquilos pero es muy bueno porque por 3 es un planeswalker que entra con 4 contras de la altad por más 2 crea un token de comida me parece una cosa que me parece fatal es que en la carta no explican lo que es un token de comida entonces como no explican lo que es un token de comida no sabes qué hacer con ello creo a ver no estoy 100% seguro pero creo que un token de comida es un artefacto sin coste que pagando 2 o 3 y sacrificándolo ganas 3 vidas eso es un token de comida un artefacto sin más que se pone en juego lo sacrificas pagando no sé si es incolor y verde o 2 incolor o 1 verde lo sacrificas y ganas 3 vidas creo que eso es un food token bueno el caso es que poniendo al tema este oko entra puesta 3 y entra con 6 contadores de la altad si quieres que es muchísimo para un coste 3 vale la segunda habilidad también es más 1 o sea las dos primeras son de sumar dice que un artefacto o criatura objetivo pierden todas sus habilidades y se convierten en una criatura 3-3 para siempre no dice hasta final de turno así que un artefacto cualquiera que te esté molestando o una criatura grande que te esté molestando o lo que sea la conviertes en un 3-3 sin habilidades que puede estar bastante bien también o puedes hacer que un token 1-1 tuyo se convierta en un 3-3 por poner un ejemplo vale no dice que sea del oponente puede ser cualquier criatura no y además es de tipo elk no es muy útil ese tipo de criatura vale o sea lo interesante de este oko es que entra con muchos contadores de la altad ya sea para hacer el más 2 o el más 1 sin salir perdiendo mucho o te da vidas o convierte una criatura en un 3-3 ya sea tuya o del oponente y el menos 5 que lo consigues al segundo turno que esté en juego dice que intercambias el control de una criatura o artefacto con una del oponente que tenga fuerza con una criatura del oponente solo criatura del oponente que tenga fuerza de 3 o menos la idea es que como pones token de comida acá en la primera habilidad le das el token de comida del oponente y te quedas su criatura de fuerza 3 o menos eso está bastante interesante y lo vas a poder hacer el segundo turno imaginar la salida mana elfo mana oko vale de segundo turno puedes tener un oko en juego pones token de comida o sea es bastante bastante poderoso o sea uff el limitado va a ser muy pesado menos mal que es mítica y no nos la vamos a encontrar demasiado a menudo vale sirwin hero of ashvale vale este es el otro sirwin no sé este es el que ya hemos visto antes de acuerdo número 330 si no leo mal así que es de los brawl decks y ya lo hemos comentado antes que para el mazo de caballeros quizás sea muy costoso pero que a lo mejor el mazo de caballeros si al final resulta ser viable pues lleva alguna copia de sirwin vale seguimos maze of the valiant por 3 es un artefacto es un equipo vale es blanco un artefacto blanco eso no es nuevo ya ha habido artefactos coloros desde hace muchos años bueno es un equipo se puede anexar a criaturas pagando un coste el coste de equipar que es 3 vale así que dice la criatura equipada gana más 1 más 1 por cada contador de carga sobre el mazo de los valientes maze of the valiant dice siempre que una criatura entra al juego bajo tu control le pones un contador de carga al maze of the valiant o sea el maze of the valiant mejor dicho no hace nada se juega por 3 se equipa por otros 3 y da más 1 más 1 por cada contador que tenga él es decir que si no has jugado ninguna criatura tiene 0 contadores y no hace nada vale requiere jugar muchos equipos después pues es bastante mala y no creo que esto vaya a jugarse aunque si se me ocurre que un mazo de combo que pudiese subir y bajar criaturas todo el rato pondría infinitos contadores más 1 más 1 sobre el maze of the valiant y ganar de esa manera pero habría que encontrar ese combo así que nada esta carta no la veo jugable a ver de momento hay algunas cartas interesantes voy a hacer una pequeña recapitulación las primeras que hemos visto estas son de brawl no todas el paper of the swarm no era de brawl las demás sí pero el paper of the swarm precisamente no me parece muy bueno salvo que haya un mazo de ratas que todavía no hemos visto ninguna carta de ratas así relevante y de todas estas la mejor a ver es que son buenas un carru que está guay de circle of loyalty está guay rankel depende de que haya un mazo de hadas que pueda aprovechar sus habilidades alela depende de que un mazo de voladoras quiera llevar tres colores el corvolt este parece bastante potente depende de que haya sinergias con sacrificar y cosas de ese estilo y que alguien bueno y que el mazo yunt tricolor sea viable oku parece bastante bueno lo que pasa es que el oku tampoco hace nada en concreto solamente es como contra criaturas o sea depende de que el oponente tenga criaturas o que tú puedas o sea decir es bueno pero no por otro lado depende es muy circunstancial depende del mazo al que te enfrentes así que esto es malo o sea quiero decir a mí de momento la colección lo que hemos visto hasta ahora y hemos visto un montón ya de raras y de míticas no me está llamando demasiado la atención no me parece demasiado poderosa vamos a continuar vale que me estoy adelantando diciendo que no es demasiado poderosa y a lo mejor me estoy vendiendo la pata y como no me he visto casi nada del spoiler pues a lo mejor no he visto cartas buenísimas que sí que han publicado ya vamos a ver seguimos entonces silverwing squadron por 6 es un asterisco asterisco así que no sabemos qué fuerza y resistencia tiene tiene volar y vigilancia ojo que es caballero también vale es knight caballero dice su fuerza y resistencia es igual al número de criaturas que controlas vale ya depende de que tengas criaturas en juego para que sea grande o sea de por sí es un 1-1 cuando no juegas si no hay más criaturas es un 1-1 dice siempre que ataca creas un número de tokens 2-2 de caballeros token blancos con vigilancia iguales al número de oponentes que tienes o sea es número 315 es también de los es de brawl vale es de los mazos estos de brawl el brawl en un principio en magic arena lo vamos a jugar siempre uno contra uno y siempre vamos a tener un único oponente han dicho ya bueno lo que digan puede cambiar pueden cambiar de ahí que no sea cierto pero en su día dijeron que no tienen planeado que magic arena sea para más de dos jugadores de uno contra uno no han pensado nunca en que haya un 2 contra 2 o cosas por el estilo entonces el silver winning squadron en magic arena significa que atacas y vas a poner un token 2-2 ya está pero en formatos en los que se permite jugar con varios jugadores en formatos reales de magic físico magic presencial pues puede puede que sea algo interesante seguimos fiery formation formación de alas no sería por 5 es un 5-4 vuela no está mal de estadísticas pero que además pagando 4 pones un token de ala 1-1 y robas carta no está mal no o sea no está mal pero luego luego al final estas cartas tampoco se acaban jugando pero no está mal del todo llenas la mesa de tokens un 1 pagando 4 robas carta esta carta es jugable quizás no si no no es injugable del todo lo que pasa es que a ver seguramente lo que acaba ocurriendo es que el mazo de hadas se base en hadas más baratas de coste 1 2 3 4 esto ya es un coste 5 entonces quizás el coste es lo que es un poco prohibitivo pero es cierto que una vez en mesa una partida que se alarga con mucho maná es una burrada vale ganas oro a la partida o sea te llena la mesa de tokens y robas cartas pagando 4 entonces es una carta interesante tener en cuenta no creo no creo que el mazo de hadas típico o que conocemos históricamente hablando de criaturas más bien pequeñas con tercillos y eso sea donde vaya a encajar esta criatura pero alguna posibilidad le veo bueno siguiente carta midnight clock es un artefacto de color azul que cuesta 3 y lo giramos para que dé un maná azul vale no está mal un acelerador de maná por 3 lo malo es que históricamente los de coste 3 no se han jugado mucho más bien de coste 2 entonces tiene una segunda habilidad que pagando 3 le pones un contador de hora al reloj de medianoche que es el título en castellano dice que cuando alcanzas las 12 de la noche cuando alcanzas la hora número 12 cuando le pones el contador número 12 barajas tu mano tu cementerio en tu biblioteca y robas 7 cartas y exilias el midnight clock bueno pues cuesta un montón al principio tu mantenimiento le pones un contador por cierto que no lo he dicho así que es bastante probable que nunca consigas activar su habilidad la cuestión es cuánto maná o cuánto tiempo hay que esperar para robarte esas 7 cartas un mazo de control podría querer llevar esta carta o es demasiado lenta o pesada no la descarto habría que probarla a lo mejor un mazo de control no le importa girarse en un tercer turno para jugar esto y esperarse 5 o 6 turnos y acabar robando 7 cartas extra gracias a esto no lo sé yo parece muy lento parece muy lento pero no la quiero descartar del todo de primeras a ver shimmer dragon por 6 un 5 o 6 que vuela dice que siempre que 4 mientras controles 4 o más artefactos tiene anti maleficio y puedes tapear girar tus artefactos que controles para robar una carta pues no hay muchos artefactos en estándar hay algunos no son muy malos pero hay algunos y no son malos como digo o sea que quizás el shimmer dragon este podría tener alguna opción en el mazo de artefactos no lo descarto tampoco pero es que yo creo que siempre va a ser mejor por 6 hay planeswalkers que hacen que tienen mucha ventaja de cartas y mucho poder quizás mejores que el shimmer dragon pero si hay un mazo de artefactos podría llegar a ver si está chulo está chulo de diseño eso sí que está claro ¿no? workshop elders por 6 un 4 4 malas estadísticas dice que las criaturas artefacto que controlas tienen la habilidad de volar bueno ya bastantes referencias estamos viendo artefactos entonces a lo mejor hay algo de interés con ellos bueno dice que al principio de tu combate puedes hacer que una criatura que no sea no que un artefacto que no sea criatura se convierte en una criatura 0-0 y si lo haces le pones 4 contadores más 1-1 wow pues ya he dicho antes tiene un coste altísimo 7 7 de coste para un 4-4 pero hace que tus criaturas artefacto vuelen es poca cosa pero algo es algo y hace que tus artefactos que no sean criatura al comienzo del ataque se conviertan en criaturas 4-4 que vuelan que vuelan porque son criaturas artefacto entonces no sé cuántos artefactos hay en esta colección habrá que repasar cuántos hay en estándar cuáles de ellos son jugables pero a lo mejor a lo mejor esto tiene algún sentido artefactos que den maná como por ejemplo el midnight clock para jugar estos hechizos de coste alto y luego que entran en juego lo veo difícil porque son costes muy altos pero no voy a cerrar la puerta porque tampoco no hemos visto la colección completa nadie ha visto todavía la colección completa así que habrá que esperarse bueno cheatering witch por 4 es un 2-2 humano y warlock que cuando entro al juego crea un número de ratas 1-1 igual es al número de oponentes que controlas lo mismo de antes como en arena solamente hay un oponente vas a poner un token 1-1 vale o sea que por 4 es un 2-2 que pone una rata 1-1 cuando entran al juego pagando 2 y sacrificando una criatura da menos 2-2 a otra criatura no creo que el mazo de ratas sea viable y no creo que cheatering witch sea precisamente la carta que vaya a conseguir que sea viable así que nada lo que me sorprende es que se dará a buen ojo lo mismo de antes número 317 318 319 son cartas de los brawledex así que de los brawlers vamos del tema de los comandantes y todo esto así que bueno en estándar ya digo no creo que vayan a pasar el corte de hecho las cartas de brawl están diseñadas para que no sean buenas para que no sean jugables en estándar porque como no salen en sobres normales no quieren que se les vaya de las manos el precio de algunas cartas vale taste of death por 6 un conjuro que dice que cada jugador sacrifica 3 criaturas y tú creas 3 tokens de comida fijaos en este texto de cartas sí que explican lo que es un token de comida son artefactos con un coste ah no me inventé lo del coste verde hace un rato coste 2 incoloros girar sacrificar este artefacto ganas 3 vidas no sé por qué dije incoloro y verde dije que era 2 o 3 de maná con color verde no sé por qué dije lo del color verde ah ya sé por qué por esta carta que sí que había visto algo recordaba de un coste verde y algo de de tokens de comida ahora llegaremos a ella esta carta no es buena es que tiene un coste demasiado alto demasiado alto en verces que hay blazer por 4 son 4 o 3 que durante tu turno tiene volar bueno por 4 o 4 o 3 es rara o sea que ojo siempre que atacan puedes pagar 3 si lo haces las criaturas que controlas ganan más x más 0 hasta el final de turno donde x es el número de oponentes que tienes lo mismo de antes esta carta es para braun ah bueno la anterior también por cierto por el número de de la carta así que estamos viendo muchas cartas que son o de los planeswalkers de x o de los brawl de x es decir cartas que no van a salir en los sobres y que probablemente no sean jugables en estándar legalmente se pueden jugar en estándar pero están diseñadas para que no sean buenas y que sean mejores ya veis pues contra varios jugadores cosa que en magic arena no puede existir vale guilde de goos esta sí que es de los sobres normales no es de los planeswalkers de x ni brawl de x y esta carta es bastante interesante no es una ave del paraíso creo que es peor que una ave del paraíso pero se acerca por uno verde un 0-2 vuela que cuando entra en juego creas un token de comida vale y puedes girar esta carta esta criatura sacrificar un token de comida y da maná de cualquier color como si fuese una ave del paraíso lo que pasa es que solamente puedo hacerlo una vez porque él pone solamente un token de comida sin embargo si puedes generar varios tokens de comida vas a poder seguir dando maná con esta criatura así que no es tan bueno como un elfo perdón como una ave del paraíso pero podría llegar a serlo bueno en un mazo adecuado que pueda poner muchos tokens de comida como no me sé la colección aún no sé qué capacidad tenemos de poner tokens de comida el caso es que por sí mismo pone tokens de comida pagando dos y girándolo pone un token de comida así que bueno habrá que ver cómo es un poco la colección antes de saber si el gilded goos es bueno o no es bueno supongo que lo van a traducir cómo por cierto goos es ganso o sea ganso de oropel porque gilded en otras ocasiones en magic lo han traducido como oropel bueno seguimos lobstruck beast por tres un 5-5 ojo poca broma y fijaos qué es esto así como si fuese en un libro la caja de texto de la carta esto porque es vamos a ver vamos a centrarnos en la parte normal que es la parte de la derecha por tres es una criatura bestia noble 5-5 que no puede atacar vale a menos que controles una criatura 1-1 esta es la parte normal de la carta y esta parte aquí pequeñita de abajo a la izquierda es una forma alternativa de jugar la carta me explico yo puedo jugar en lugar de esto puedo jugar la carta heart's desire por cierto había un mazo de combo hace muchos años que se llamaba heart's desire o heart's desire que era una mezcla entre como se llaman las cartas una era el mind's desire que es una carta de combo con tormenta mítica de magic de hace muchos años bueno la mítica era rara quiere decir que era legendaria que era muy famosa y el heart beat of the spring creo que se llamaba el heart's desire bueno el caso es que la puedes jugar pagando 1 verde como un conjuro y poniendo un token 1-1 vale o sea la puedes jugar de dos maneras la puedes jugar o pagando 3 como un 5-5 y que no pueda atacar a menos que tengas un 1-1 o la puedes jugar como un conjuro pagando 1 verde y pones un token 1-1 que es esta parte de aquí esto es como si fuese una carta alternativa de acuerdo lo que pasa es que tiene una segunda parte que es después de hacer la parte del conjuro exilias la carta y entonces puedes jugar la parte de criatura desde el exilio de acuerdo o sea yo puedo jugar esto en el primer turno y poner un 1-1 y luego en el tercer turno pago 3 y pongo el 5-5 o sea como que tienen sinergia entre sí las dos partes muy chula y esta carta es buena a ver por 3 un 5-5 siempre va a ser buena y el 1-1 que necesitas para poder atacar ya te lo está dando la propia carta en sí así que ojo ojo esta carta es muy buena es muy interesante al menos es muy interesante creo que esta es de las mejores cartas que hemos visto hasta ahora junto a quizás al Gilded Guus pero va a depender del resto de la colección y el artefacto este blanco que topaba a los caballeros Steelvein Hydra por X y dos verdes un 0-0 esta es de los Brawl Decks vale cuesta o sea tiene número 322 entra al juego con X contadores más 1-1 sobre ella como suele ser típico con las Hydras y pagando 3 y removiendo un contador más 1-1 de ella destruyó un artefacto o encantamiento es demasiado floja es lo que decía las cartas de los Brawl Decks o de los Prince Walker Decks las hacen a posta malas para que no sean jugables en estándar sin embargo como os he dicho al principio del vídeo voy a hacer el vídeo completo analizando las cartas para estándar y no me voy a preocupar demasiado de si son de los Brawl Decks o de los Prince Walker Decks o de lo que sea son todas legales en estándar por tanto las analizo como lo que son legales en estándar vale seguimos Thorn Mamuth o sea Mamuth de espinas o algo así por 7 es un 6-6 que arrolla que dice que siempre que el Mamuth este el Thorn Mamuth o cualquier otra criatura que controles entra al campo de batalla lucha contra otra criatura que no controles vale o sea es bastante bruta eso sí tiene un coste muy alto así que bueno yo creo que en estándar no es mala pero en estándar no la vamos a ver Tomb of Legends por cierto volvemos a los Brawl Decks vale esta carta es de los Brawl Decks Tomb of Legends por 2 un artefacto que entra al juego con un contador sobre el un page counter vale no sé cómo lo traducirán entra con un contador sobre ella siempre que tu comandante entre al campo de batalla o ataque pones otro contador otro page counter sobre el tomo de leyendas vale esta carta obviamente también es de Brawl de los Brawl Decks mañana jugaremos Brawl y sabremos qué es eso de los comandantes y cómo funciona mañana os lo voy a explicar va a ser mi primera partida de Brawl también mañana así que y con las nuevas cartas también va a ser mi primera partida pero lo haremos juntos que eso va a ser lo divertido bueno si pagas uno y lo giras y quitas uno de esos contadores robas una carta bueno supongo que para un mazo de Brawl puede ser interesante pero para estándar obviamente no porque en estándar no hay comandantes así que no tiene sentido en estándar vanish vanish into fable por 6 un instantáneo que siempre que lances este hechizo desde tu mano lo copias si controlas un artefacto entonces lo copias si controlas un encantamiento vale o sea es decir lanzas el hechizo si controlas un artefacto pones una segunda copia de ese hechizo y si además controlas un encantamiento pones una tercera copia de ese hechizo si no lo he entendido mal creo que si su habilidad que puede ser una, dos o tres veces dice devuelves un permanente que no sea tierra a la mano de su propietario y pones un token 2-2 con vigilancia en juego y es instant no está mal no está mal si los mazos de control acaban llevando artefactos encantamientos encantamientos seguro porque tenemos el juramento de Kaya que es encantamiento y es una carta bastante interesante en estándar se está jugando mucho y en el mazo esper azul, blanco, negro pues combinaría bastante bien con esto está bien no es mala carta no es bien jugable y si además esos mazos empiezan a llevar algún artefacto actualmente no llevan ninguno pero podrían llegar a llevarlo pues podría ser súper interesante vale no la veo mala del todo creo que tiene alguna posibilidad de llegar a ser jugada pero depende de cómo estén los mazos de si hay mazos que requieran esta carta en sí que tiene un coste alto ojo aunque sea instantáneo cuesta 6 Glutonous Troll por 4 un 3-3 que arrolla que cuando entras al campo de batalla creas un número de tokens de comida igual al número de oponentes que controles vale o sea que vas a poner un token de comida nada más porque vas a tener un oponente el caso es que pagas 2 sacrificas otro permanente que no sea tierra y el troll gana más 2 más 2 estas cartas que estamos viendo ahora son todas de los Brawl Decks por cierto si estáis pensando ¿por qué hay tantas cartas de Brawl Decks? ¿por qué llevas 40 o yo? 44 minutos hablando de cartas que son la mayoría de Brawl Decks o de Planeswalker Decks la razón es que se han revelado todas estas cartas para el evento especial que está jugando actualmente en Magic Arena de Brawl han dicho os damos los mazos preconstruos de Brawl y así ya lanzamos un montonazo de spoilers son cartas malas no son jugables seguramente en estándar ninguna de ellas pero tampoco son tan tan jugables le veo alguna posibilidad al Balancing to Fable o al Glutonous Troll de ser jugables vale Knight's Charge lo mismo por 3 un encantamiento que siempre que un caballero que controles ataque hace un drenar vida de 1 al oponente le quitas una vida al oponente y la ganas tú y luego pagando 8 6 5 loros blanco y negro sacrificas el Knight's Charge y devuelves todos los caballeros del cementerio al juego pues lo mismo es una carta que dices uff es que podría llegar a ser jugable no es tan terriblemente mala pues no sé ahí está no creo que se juegue vale esa sí que es demasiado costosa vale All that Glitters todo lo que brilla puede ser la traducción al español por 2 es un aura un encantamiento aura o sea decir que se pone sobre una criatura y la criatura encantada gana más 1 más 1 por cada artefacto o encantamiento que tú controles este tipo de cosas en estándar no se llegan a jugar en construido vale o sea no se llegan a jugarse pero si hay un mazo con muchos artefactos muchos encantamientos y con alguna criatura con evasión volar o algo por el estilo o anti maleficio podría ser jugable vale esta carta no la descartéis como algo imposible de jugarse vale es mala en principio pero es que siempre en Magic las cartas no son ni buenas ni malas dependen siempre de las circunstancias de lo que tienen alrededor podría llegar a ser buena vale Venerable Knight por 1 un 2-1 caballero vale o sea es decir han sacado un caballero que es un león de la sabana pero que además cuando muere le pone un contador más 1 más 1 a otro caballero que controlas este es el tipo de carta que hace que un mazo rápido White Winnie o de criaturas pequeñas de caballeros pueda ser jugable vale no es una locura de bueno pero es bastante buena ¿no? o sea muy interesante esta carta aquí que puede hacer que el mazo de caballeros sea jugable Animating Fairy por 3 un 2-2 que vuela sin más pero es como las de antes es una carta de estas no sé cómo las han llamado pero que es como un cuento es como un cuento ¿no? y tienes un capítulo aquí que es un conjuro pagando 3 y hace que una criatura no, perdón un artefacto que no sea criatura que tú controles se convierta en una criatura 0-0 a la cual le pones 4 contadores más 1-1-1 o sea que convierte cualquier artefacto en un 4-4 básicamente no está mal y luego exilias la carta y la puedes jugar desde el exilio pagando 3 como un 2-2 que vuela es una carta que puedes jugar dos veces con dos formas distintas si la juegas primero como criatura luego no puedes hacer el Bring to Life ¿vale? luego no puedes hacer el Sorcery tiene que ser primero el Sorcery y luego la criatura ¿vale? primero el conjuro y luego la criatura no al revés bueno no creo que esta carta sea buena salvo el tema de los artefactos que ya hemos comentado varias veces Fairy Vandal por 2-1-1-2 que vuela con flash y que cuando robes la segunda carta cada turno le pones un contador más 1-1 puede que no esté mal si los mazos de anda son capaces de robar dos cartas por turno bueno es que si eres capaz de robar dos cartas por turno vas a ganar la partida igualmente ¿no? pero que puede verse potenciado por eso yo creo no creo que eso vaya a jugar la verdad no creo que sea ya digo es que si puedes robar tantas cartas por turno pues sí puedes ganar con 1-2 que se hincha más 1-1 o con cualquier otra cosa ¿vale? porque tienes mucha ventaja de cartas así que no creo que sea clave ¿no? Frogify convertir en rana ¿no? lo llamarán o ranificar ranificar lo llamarán por 2 un aura que encanta una criatura y la convierte en una rana 1-1 azul sin más habilidades así que bueno es un removal en azul ese tipo de cartas nunca hay que descartarlas del todo nunca hay que desecharlas del todo ¿vale? porque es un el color azul nunca tiene removal ¿no? y esto es un removal esto cualquier cosa la convierte en 1-1 sin habilidades así que hace algo que normalmente y por cierto lo estoy tablando perdón hace algo que normalmente el color azul no puede hacer así que Frogify no la descartéis no es del todo mala vale seguimos caballero de color negro por cierto Bell of the Brawl por 3-1-3-2 con amenaza y aunque en su título de la carta tiene la palabra Brawl la carta no es de los Brawl decks por 3-1-3-2 con amenaza que cuando atacan los otros criaturos caballero que tú controles ganan más 1-1-0 hasta el final del turno pues puede parecer buena para un mazo de caballeros pero no este tipo de cartas no son buenas si diese más 1-1-0 de forma permanente o si diese más 1-1-1 de forma permanente todavía pero así por sí mismo yo creo que no Fulmire Fulmire Knight por 1-1-1 es caballero y es zombie vale toque mortal pero ya sabéis puedes jugarla primero como instant pagando 3 y robas una carta pierdes una vida y luego la puedes jugar desde el exilio mmm no creo que esto sea jugable ¿no? por 1-1-1 death touch aunque sea caballero no me dice mucho y el tener que pagar 3 para robar una carta y perder una vida pierdes mucho tiempo ¿no? mucho tiempo y mucho maná para algo tan pequeño no sé yo si esta carta no creo que sea jugable la verdad a ver este otro es más interesante por 2-1 caballero 2-2 que vuela vale por 2-1-2-2 vuela caballero es más interesante que no puede bloquear bueno no suele ser pega ¿no? porque las criaturas de este estilo son para atacar bloquear no suele ser relevante pero la podemos jugar primero como conjuro devuelves una criatura de tu cementerio a tu mano y luego la puedes jugar de nuevo desde el exilio ¿no? vale el caso es que digamos como que puedes crear un círculo vicioso gracias a ella ¿no? o sea si tienes 2 porque si tienes 2 después de jugar la carta va a ir al cementerio y la siguiente que robes puedes recuperar el cementerio la caída del cementerio ¿me entendéis? o sea es decir con un círculo vicioso de 2 de ellas ¿no? se podría hacer pues no está nada mal pues 4 copias de ello ¿vale? ya tenemos un par de caballeros bastante buenos el Venerable Knight que hemos comentado antes aquí y ahora el Order of the Midnight son 2 caballeros bastante interesantes creo que estos otros 2 Bell of the Roul y Fulmire Knight yo creo que no no se van a jugar pero puede que me equivoque Sir Conrad The Grim vale por 5 es un 5-4 criatura legendaria también es caballero ojo dice que siempre que otra criatura muere o una criatura es puesta en un cementerio desde cualquier sitio que no sea el campo de batalla o una criatura deje un cementerio o sea siempre que una criatura se mueva al cementerio de una u otra manera o deje el cementerio hace un punto de daño a cada oponente es que puede ser muchísimo daño hace daño de demasiadas maneras si permanece vivo por 5 es un 5-4 no está mal a ver la segunda habilidad por 2 cada jugador pone la en la carta superior de su biblioteca en su cementerio cada jugador es decir que hace daños si al hacer eso el oponente dice into the graveyard es que no especifica dice que sea en un cementerio no tiene por qué ser el tuyo o sea que tanto las criaturas del oponente como las tuyas cuando van al cementerio cuando mueren cuando van al cementerio desde cualquier parte o cuando son exiliadas desde el cementerio este tío hace un punto de daño a cada oponente parece bastante bueno parece parece bastante bastante bueno ojo o sea puede ser un poco no para llevar 4 copias porque es legendario y cuesta 5 pero podría ser el finisher de los mazos de caballeros podría ser bastante interesante si me gusta me gusta puede ser jugable un par de copias quizás vamos a verlo seguimos envered shieldbreaker rompe escudos bueno por 2 es un 2-1 sin habilidades pero puedes jugarla pagando en el rojo como conjuro destruir un artefacto esa es la pena que no sé cuántos artefactos va a haber en estándar si hay muchos artefactos la puedes jugar de base pero si no sería una carta para banquillos y a lo mejor ni de banquillo si no hay artefactos pues ni de banquillo la querrías pero es interesante para banquillos está guay como mínimo por 2 es un 2-1 pero pagando en el rojo destruir un artefacto y luego juegas el 2-1 está guay vale continuamos slain fire o sea fuego fuego cazador o algo así o fuego de caza por 3 instantáneo hace 3 puntos de daño o cualquier objetivo bueno algo es algo no es una descarga de rayos que por 2 hace 3 pero bueno como la descarga de rayos se va de estándar ya tenemos un pequeño sustituto ya os digo que es mucho peor pagar 3 para hacer 3 que pagar 2 para hacer 3 pero tiene una habilidad que se llama adamant que es nueva que si has pagado 3 manás rojos para jugar este hechizo al menos 3 manás rojos en lugar de 3 daños hace 4 daños así que para las monorrojas ya tenemos un hechizo que por 3 hace 4 a cualquier objetivo no está mal ahora mejora bastante vale entonces un mazo que no sea monorrojo va a querer jugar esto en general supongo que no una baraja monorroja querrá jugarlo en general supongo que sí 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 la monorroja va a querer este hechizo es una buena una buena adición para las monorrojas dado que pierden cartas bastante importantes como el trasgo portacadenas o la descarga de rayos pero bueno esto los va a suplir por 3 hacer 4 está guay a cualquier objetivo tanto a jugador como a criaturas así que esta carta la vamos a ver jugar si hay monorrojas supongo que habrá monorrojas en estándar vale Beanstalk Beanstalk Giant por 6 asterisco asterisco su fuerza de resistencia es igual al número de tierras que controlas así que no es muy buena para un coste tan alto como 7 de maná por 7 es un 7-7 pongamos vale pero la puedes jugar primero como conjuro se llaman aventuras que antes no lo dije lo pone aquí adventure aventuras aventuras vale la puedes jugar pagando 3 como conjuro buscas tu biblioteca una tierra básica y la pones en juego y barajas tu biblioteca no creo que se vaya a jugar en estándar por cierto ya estamos viendo bastantes cartas que no son de Brawl decks ni son de ni son de me saldrá de los Prince Walker decks la primera parte del vídeo ha sido esa y ahora las cartas que son específicas ya de la colección Flaxen Intruder que fue una de las primeras imágenes que conocimos del Trono del Drain la de esta niña caza osos por 1 verde es un 1-2 que siempre que haces en el combate a un jugador puedes sacrificarla si lo haces destruye un artefacto o encantamiento parece que va a haber bastantes artefactos o encantamientos por lo que estamos viendo así que puede que esa habilidad sea bastante buena por 1-1-2 no dice demasiado pero bueno pero puedes jugarla pagando 7 como conjuro y poner 3 tokens 2-2 no creo que sea buena por sí misma salvo que esté todo plagado de artefactos y encantamientos en ese caso sí podría ser jugable pero así no la veo muy buena Keeper of Fables por 5 son 4-5 que siempre que una o más criaturas que no sean humanos que tú controlas hagan daño de combate a un jugador robas una carta demasiadas exigencias ¿no? va a ser one or more vale o sea una o más o sea cuenta ella misma y cuenta cualquier criatura que no sea humano no sé por qué no pueden ser humanos supongo que algo de lore detrás de esto o alguna historia detrás no es mala entonces siempre que haces daño de combate a un jugador robas una carta nada pero tampoco es buena porque por 5 un 4-5 esperas ya algo más de ello ¿no? tienes que conseguir hacer daño de combate al jugador para empezar a robar cartas y como mucho como mucho vas a robar una carta por turno si tú atacas con 5 criaturas que no son humanos y dañas vas a robar una carta ¿vale? es cada vez que tus criaturas hagan daño ¿vale? o sea no es por cada criatura que haga daño no vas a robar 5 cartas si haces 5 veces daño en una misma fase de ataque así que nada no es buena heraldic banner por 3 un artefacto que cuando entras al campo de batalla eliges un color y las criaturas de ese color ganan más 1 más 0 y además da mana de ese color no es mala del todo pero yo creo que tampoco es jugable vamos seguimos Shambling Suite por 3 un 0 3 que mala ¿no? y que texto es como un texto falso como si fuese una carta falsa ¿no? se ven distintas las letras la fuerza de esta criatura es igual al número de artefactos y o encantamientos que controles ¿por qué el y o? ¿por qué no dice simplemente todos los artefactos y los encantamientos que controles? bueno no sé pero vamos el caso es que por 3 pongamos que pueda ser un 3-3 4-3 5-3 en el mejor de los casos artefacto y en el peor de los casos un 1-3 ¿vale? porque el mismo es un artefacto bueno pues nada no es bueno estaba pensando si tiene alguna posibilidad no creo ya digo salvo que haya un mazo de artefactos y resulta que sí que se juega ¿no? porque por 3 un 5-3 tampoco está mal ¿no? si llegas a poder tener de esa cantidad de artefactos en juego bueno Witch Oven el horno de la bruja ¿no? sería ah pues sí claro te la cuento a la bruja por 1 un artefacto que lo giras sacrificas una criatura y creas un token de comida si la criatura sacrificada tenía resistencia 4 o más creas 2 tokens de comida no le veo mucho sentido y no sé con qué puede tener sinergia pero así a priori no parece buena ¿no? Fireborn Knight por 4 es un 2-3 con Double Strike Double Strike es una habilidad muy potente ahí hace muchísimo daño ¿vale? o sea mucho cuidado con eso y además pagando 4 gana más 1 más 1 hasta la final del turno entonces yo creo que esta carta no se va a jugar pero si hay un mazo y además es caballero ¿vale? se puede jugar un mazo mono blanco o un mazo mono rojo ¿vale? porque son manas híbridos entonces no sé como que tiene muchas puertas abiertas a poder jugarse entre que es caballero que el mana es híbrido que tiene Double Strike y que se puede hinchar o sea que ojo con esta carta creo que no se va a jugar creo que tiene un coste un poco alto para sus estadísticas pero no es tan mala ¿no? vale y aquí tenemos precisamente lo que estábamos comentando al principio del vídeo ¿podrían ser los caballeros los nuevos vampiros jugables y tal? podrían serlo gracias a cartas como esta Inspiring Veteran esta sí que no la había visto es exactamente igual que el vampiro que teníamos de Ixalan por 2 un 2-2 que hace que las criaturas de ese tipo ganen más uno más uno vale pues esto es lo mismo es un caballero que da más uno más uno a los otros caballeros así que es bastante buena y si hay mazo de caballeros pues 4 copias de esto dentro es rojo-blanco así que el mazo de caballeros va a ser seguro rojo-blanco rojo-blanco como mínimo a lo mejor rojo-blanco-negro pero rojo-blanco seguro Maralive Pixie por 2 es un 2-2 que vuela y que da maná por 2 un 2-2 vuela está guay y es que encima da maná verde o azul es jugable esta carta en estándar es que es jugable yo creo que sí o sea tenemos ya bastantes criaturas que dan maná pero es que esta es tener la posibilidad de es jugable vale no me quiero tanto volver loco es hada es un hada verde por cierto yo creo que nunca habíamos visto un hada verde en Magic que yo sepa o que yo recuerdo no la veo mala del todo es jugable yo creo como mínimo es jugable no sé si va a haber un mazadas verde o azul pero como mínimo es jugable no es mala del todo Sabihunter por 3-1-3-3 que siempre que ataca o bloquea creas un token de comida sacrificas 2 comidas pon ahí 2 toques de comida y robas una carta no creo que sea no creo que sea buena pero tampoco la veo tan mala seguimos no sé qué decir mucho el dibujo el dibujo es la caña vale como no sé muy bien qué decir de la carta porque me parece mala pero con potencial el dibujo es una pasada el dibujo es increíble los dibujos por cierto el arte de esta nueva colección es increíble me está gustando muchísimo Shine Chaser por 3-1-1 buena vigilancia que gana más uno más uno si controlas un artefacto más uno más uno si controlas un encantamiento así que podría ser por 3-1-3-3 buena vigilancia en el caso de controlar artefactos encantamientos no está mal es azul y blanca es hada el problema de las hadas es que estoy viendo que son azul negra azul verde azul blanca es lo que me está chocando Steel Cloudlands por 2 rojo y negro un equipo que da más 2 más 2 y equipa por un maná a caballeros yo creo que no es jugable esta carta creo que no creo que un equipo que está bien porque es muy barato para un mazo de caballeros si no es caballero equipa por 3 pero yo creo que aún así este tipo de equipos a ver los equipos buenos como las espadas que son los equipos buenos históricamente tienen habilidades que otorgan ventaja de cartas además de más 2 más 2 ventajas de cartas pero son más caras de jugar y de equipar que esto esto a cambio es más barato de costes pero tiene menos habilidades yo creo que esto no es jugable pero ya veremos si al final acaba jugando ese mazo de caballeros no creo que lo necesiten me imagino que hay otros tipos de dopadores más efectivos que esto Wintermore Commander por 2 caballero con 2 de ataque con toque mortal y cuya resistencia es igual al número de caballeros que controles o sea que como mínimo él es un 2-1 no está mal por 2 un 2-1 death tots caballero a ver segunda habilidad no mejor dicho tercera habilidad siempre que ataca otro caballero que controles gana indestructible hasta el final de turno pues creo que es en lo que falla que no tiene ninguna habilidad realmente interesante o sea no seguro que caballeros mejores que este que al final no se hace hueco y por cierto a lo que iba esto sí que sabía que existía Tournament Grounds una tierra triple entra enderezada y puede o dar mana en coloro o dar mana rojo blanco o negro que solamente podrías gastar en equipos o en caballeros esta tierra es muy buena y va a ser la que haga que el mazo de caballeros pueda jugarse porque el mazo de caballeros iba a tener un problema obvio con la rotación de estándar se nos van muchas tierras buenas y el triple color iba a ser muy complicado pues gracias a esa tierra esa tierra es muy buena va a hacer que el mazo sea totalmente jugable perdón no sé si está oyendo mucho el ruido de la silla es que estoy estrenando el micro así que hasta que no termine hasta que no termine el vídeo y lo vea y oiga a ver qué tal no estoy seguro de nada Arcanist's Owl por 4 son 3-3 que vuela que cuando entra al juego miras las 4 cartas del top de tu biblioteca y puedes mostrar un artefacto de encantamiento y ponerlo en tu mano y el resto de las cartas en el fondo de la biblioteca en orden aleatorio no está mal porque es robar una carta pero es un coste muy alto es 4 cuádruple coste azul blanco híbrido por un 3-3 que vuela y que muchas veces vas a fallar que muestras 4 cartas y o sea miras 4 cartas y no hay ningún artefacto de encantamiento así que yo creo que no no creo que se vaya a jugar esta ave este 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 pollo este pájaro es artefacto por cierto es artefacto de colores híbridos interesante pero aún así no lo creo vamos Shining Armor por 2 es un equipo que tiene flash es decir destello lo puedes jugar a blanco y instantáneo como no entra en juego lo equipas directamente sobre un caballero y da más 0 más 2 y vigilancia y si no pagas 3 para equipar ¿vale? no creo que sea una carta jugable en estándar así que no le vamos a dar mucha más importancia para el imitao está guay pero para construirlo no mucho bueno construido 0 Silver Flame Ritual por 4 pones un contador más 1 más 1 sobre cada una de las criaturas que controlas y habilidad amante si has pagado 3 blancos o más en este coste las criaturas que controlas también ganan vigilancia hasta el final de turno tenemos una carta actualmente en estándar muy parecida a esta pero que no es Sorcery que es instant y que cuesta 3 en lugar de 4 y que hace indestructible a tus criaturas además o sea que yo creo que esta carta es muy mala en comparación con esa que no me acuerdo como se llama y por eso no estoy diciendo el nombre y mira que la he jugado bastante porque he jugado bastante White Winnie de esa cual me refiero por 2 sin color sino blanco más 1 más 1 a todas tus criaturas vigilancia e indestructible si lo juegas durante tu turno bueno Corridor Monitor por 2 en 1 4 cuando entras en el campo de batalla enderezas un artefacto o criatura que controles ojo ese artefacto hay muchos artefactos interesantes aquí otro artefacto a ver si al final nos estamos confiando con los artefactos y hay un montón de artefactos buenos y acaban siendo jugables así que voy a decir que la carta en sí no es buena salvo que tenga un montón de sinergias que aún no conocemos o que aún no hemos visto Runaway Together o sea huir juntos por 2 un instantáneo eliges 2 criaturas controladas por jugadores diferentes y las devuelves a las manos de sus propietarios este tipo de cartas no son malas del todo ¿vale? podrían llegar a jugarse Tomb Raider que casualidad ¿no? Tomb Raider se parece mucho a Tomb Raider pero no es lo mismo por 3 un 1-1 que vuela que cuando entra en el campo de batalla robas una carta es Hada es lo único que la salva porque actualmente en Standard en M20 ha salido una criatura que es elemental que por 3 es lo mismo pero es un 2-1 vuela y cuando entra al juego robas carta así que esta y no es buena esa carta así que esta es mucho peor lo único que la salva es que es Hada pero aún así no creo que se vaya a jugar Wistful Merfolk creo que es el primer Merfolk que vemos ¿no? por 2 es un 3-2 con Defender es decir Defensor no puede atacar es un muro que se suele decir ¿vale? no es un muro pero como si lo fuese y luego si pagas 2 pierde Defender entonces puede atacar y se convierte en un humano ¡ah! que chulo es el cuento de la Sirenita ¿no? o sea se convierte en un humano para vivir como los humanos y tener piernas ¿no? bueno pues no es buena esta carta pero desde luego como cuento de hadas o cuento de lo que sea pues está está chulo por cierto no estoy hablando nada de Lore no estoy yo nada puesto en estos temas de cuentos de hadas y tal pero vamos creo que la Sirenita más o menos a todo el mundo le suena ¿no? por la película que hizo Disney a principios de los 90 así que supongo que aunque no estemos puestos en el tema de los cuentos de hadas de Hansel y Gretel o de lo que sea pues al menos la Sirenita sí que nos ganará Witchingwell por un azul un artefacto que cuando entra en juego adivinas dos y pagando cuatro y sacrificándolo robas dos cartas es un roba cartas mediocre y en algunos estándar podría haberse jugado esta carta pero yo creo que en este estándar con tantos planes walkers y tantas cartas buenas y de ventaja de cartas el Witchingwell este no se acabará jugando ¿no? no sé cómo traducirán esto pozo de la brujería podría ser ¿no? no creo que se juegue Bake into a pie into a pie por cuatro es instantáneo destruirás una criatura objetivo y creas un token de comida para limitado es muy buena lógicamente cualquier cosa que ponga destruir una criatura a velocidad instantánea va a ser bueno en el limitado por un coste relativamente asequible que es cuatro pero en construido hay mucho remuel muy bueno así que no veremos esta carta pero es la típica que como es común pues es muy fácil hacerte con tus cuatro copias y cuando empiezas a jugar en Magic Arena o en Magic Físico dices ah pues mira estas me las han regalado en la tienda o un amigo me las ha regalado o en Magic Arena me han salido en sobres y ya las tengo las cuatro copias y las acabas jugando en tus mazos iniciales ¿no? cuando estás aprendiendo hay collector hay collector por uno es uno uno que vuela es hada y siempre que hace año de combate a un jugador cada jugador pone la carta del top de su biblioteca en su cementerio no creo que sea bueno no sé no creo que un mazo de alas requiera de esta criatura cuya habilidad no hace nada básicamente vale Smith and Sword Master por dos es un dos uno vínculo vital es caballero también ¿vale? bueno quizás para el mazo de caballeros pero si lo juegas por un mana negro como conjuro ganas X vidas y cada oponente pierde X vidas donde X es el número de caballeros que controles esta carta es buena muy buena al principio de la partida la jugas y ya está es un caballero va a tener sinergia con el resto de las cartas de caballeros y en partida avanzada si la robas la puedes jugar primero como sorcery y a lo mejor tienes dos tres cuatro caballeros y haces un gran vida de dos tres cuatro y y luego la puedes jugar como como caballero o sea como dos uno lifelink sin más ¿no? es bastante bueno yo creo que es bastante buena y es otra de las piezas que puede hacer que el mazo de caballeros sea bueno y sea jugable tanto a principio de la partida como en partida avanzada hace algo entonces es muy interesante esta carta Crystal Slipper ¿vale? por dos la criatura equipada es un equipo ¿vale? más uno más cero y prisa y se equipa por uno el tema el tema de la prisa puede ser interesante para algún mazo de estándar incluso no creo que se vaya a jugar en limitado yo creo que la jugaría seguramente sobre todo si tengo un mazo con voladoras o algo eso sería la caña pero no es mala del todo para el limitado y yo creo que para construido muy difícil que llegue a ser jugable ¿no? pero no la descarto del todo diría eso pero esta carta no es buena no lo es pero cuidado con este tipo de habilidades de dar prisa y cosas así Embereth Paladín por cuatro es un 4-1 prisa con Adamant es decir que si has pagado tres manas rojos en su coste entra con un contador más uno más uno o sea como un 5-2 por cuatro es que ni como 5-2 por cuatro es jugable en estándar aunque tenga prisa yo creo ¿no? creo que ha habido criaturas similares en la historia de Magic y luego se han acabado jugando así que no creo que esta se vaya a jugar Rose Thorn Acolyte 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 de no sé qué por tres es un 2-3 que da maná de cualquier color pero lo puedes jugar como conjuro por uno verde y añadir como en modo aventura ¿no? añadir un maná de cualquier color no lo veo bueno no lo veo bueno pero porque quizás no estoy viendo las sinergias es elfo es un buen tipo de criatura no parece bueno en sí ¿vale? pero tampoco es tan terrible porque cualquier criatura que dé maná es a tener en cuenta Arcane Saineth por dos da maná de cualquier color de tu comandante así que esta carta solamente hace algo en Brawl porque en estándar no era nada de hecho el número es 331 lo podemos ver aquí abajo a la derecha se ve muy pequeñita lo sé y es por culpa de MTG Golfis no es que le quiera echar la culpa a MTG Golfis pero han subido las cartas con una resolución bastante mala y no se ven nada bien vale ya estamos llegando al final llevamos una hora 12 madre mía Golden Egg huevo de oro por dos un artefacto cuando entras en juego robas una carta eso está interesante ese tipo de artefactos además siempre han sido huevos a lo largo de la historia de Magic han sacado una serie de cartas que eran huevos o cosas similares artefactos cuando entras en juego robas carta o cuando los sacrificas robas carta o algo por el estilo pagas uno lo giras lo sacrificas y da mana de cualquier color o pagas dos lo sacrificas lo giras y ganas tres vidas bueno no esta en particular no creo que sea muy buena pero tiene mucha sinergia con muchas de las cartas que hemos visto previamente que dependen de artefactos así que no la tengamos no la despreciemos tan pronto Command Tower añade una de cualquier color de tu comandante esta carta claro para Brawl es muy buena porque los comandantes actualmente de Brawl los que vienen los preconstruidos estos de Magica Arena por ejemplo yo aún no los he jugado pero son tricolores y seguro que esta tierra va a ayudar un montón a ese mazo así que esta carta es muy buena en estándar en estándar no da mana porque no hay comandantes vale o sea que solamente es para Brawl para Brawl está muy chula para estándar 0 ah mira aquí lo pone debajo reprint 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 vale pone la la fuente bueno sigo Thornwood Falls es una tierra que entra en juego girada cuando entra en juego girada ganas una vida y gana y te da mana verde o azul está igual pero en rojo o blanco vale estas dos cartas son iguales que las de M20 es que en M20 hay tierras que hacen lo mismo básicamente no sé si son las mismas reeditadas de M20 bueno no sé Witch Cottage como no se van a jugar estas cartas son demasiado malas no me importa demasiado la casa de la bruja o la choza de la bruja es un ojo esto es muy curioso es una tierra que no es básica pero es pantano o sea tiene tipo pantano pero no es tipo de tierra básica o sea si es tipo de tierra básica pero no es tierra básica eso es lo que quería decir bueno el caso es que entra en juego girada a menos que controles tres o más pantanos vale o sea que si es la cuarta tierra si tienes tres pantanos en juego y juegas esta cuarta tierra cuenta como pantano lo cual es relevante entra enderezada cuando entra cuando entra girada dice debajo puedes poner una criatura de tu cementerio en el top de tu biblioteca no le dio mucho sentido a esta carta ¿no? ah cuando entra enderezada vale perdón lo he leído mal cuando entra enderezada a esta tierra puedes poner una criatura de tu cementerio en el top de tu biblioteca no me parece bueno igualmente y aquí cartas promocionales cartas que ya conocemos me parece ¿no? el Piper of the Swarm que ya lo hemos comentado al principio el Fulmire Knight que también lo hemos comentado súper bonito este estilo de carta oh qué bonito Order of the Midnight que también lo hemos comentado antes oh qué bonita es esta carta aquí la quiero ya y Smith and Sword Master que también lo hemos comentado ojo estas dos de aquí bueno estas tres son caballeros y estas dos de aquí en particular son jugables ya está ya hemos terminado por fin una hora quince minutos de vídeo para analizar las cartas que conocemos del actual spoiler del Trono del Drain el próximo lunes saldrán nuevas cartas me esperaré unos días esperaré lunes martes miércoles y haré un poco como he hecho esta semana sé que esta semana ha sido por vacaciones que no he podido subir el vídeo antes de hecho estoy grabando a altas horas de la madrugada acabo de llegar del viaje y tenía un mono tenía unas ganas de ponerme delante de la cámara a grabar y analizar la nueva colección y conocer las nuevas cartas y todo eso que me he puesto en cuanto he llegado así que aún no no tenía mucho tiempo de nada pero quería grabarlo y subirlo tenía muchísimas ganas entonces me esperaré unos días sé que empiezan el lunes los spoilers a ver si acaban el martes miércoles no suben más y un poco la semana que viene haré como esta semana al final de la semana haré una recopilación de las cartas y a ver si empiezan a salir cartas buenas porque a ver si han salido cartas buenas interesantes jugables con habilidades chulas caballeros interesantes etcétera etcétera pero no ha salido esa carta que dices wow esto va a romper estándar siempre hay cartas que te dan esa sensación y luego no son tan buenas pero no he tenido esa sensación con ninguna de las cartas que hemos visto hasta ahora y ya hemos visto muchas también es cierto que la mayoría de ellas el problema que tienen es que son del Brawl Brawl Deck o de los Prince Walker Decks es cierto y de la colección en sí hemos visto pocas cartas todavía de hecho voy a recargar la página de MTG Golfis a ver si por lo que sea han subido alguna carta más desde que empecé a grabar no no han subido ninguna carta no va desde que empecé a grabar era por si podíamos añadir algo más pues genial bueno así que ya sabéis en el vídeo de mañana estos días va a haber dos vídeos porque dejé algunos vídeos grabados pero he vuelto de vacaciones y aún me quedaban vídeos por subir así que bueno estos próximos días habrá dos vídeos algunos días de hecho seguramente hoy mañana o tal haya dos vídeos el que tenía ya grabado antes de irme de vacaciones así que los oiréis con el micro antiguo o sea no los oiréis bien porque además últimamente mucha gente me ha comentado en los comentarios me he tirado un año grabando y nadie dijo nada del sonido y en el último mes todo el mundo se ha quejado el sonido así que ese es el motivo de que haya comprado el chisme este una fortuna pero espero que merezca la pena y espero que os guste el resultado final bueno pues eso entonces lo que os decía que habrá dos vídeos alguno de estos días porque dejé varios vídeos grabados y aún no están subidos no están publicados los iréis viendo estos días pero como ya estoy de vuelta quiero grabar ya sobre estas cosas quiero grabar lo de Brawl y bueno tengo muchísimas ganas de darle caña a todo esto así que nada es lo de siempre espero que el vídeo os haya gustado un montón espero que hayáis pasado bien a los que habéis llegado hasta el final aquí muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego